El Consejo Nacional Anticorrupción, como ustedes lo saben, se sumó a las voces calificadas de la sociedad en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico, sede al anunciar dos acciones. La primera, que actuará en contra de los 102 parlamentarios que aprobaron esta iniciativa hace nueve años, y la segunda, que recolectará firmas para introducir una iniciativa ciudadana pidiendo la derogación de las mismas. La polémica que rodea las zonas de empleo y desarrollo económico continúa a la orden del día, y en esta ocasión fue el Consejo Nacional Anticorrupción la entidad que anunció la interposición de una denuncia en contra de los 102 diputados que en 2013 respaldaron el proyecto de la sede. El Consejo Nacional Anticorrupción ya tiene una planificación bastante estricta en donde sabemos día y hora en que se presentará la denuncia de todas las personas diputadas en ese momento del Congreso Nacional que participaron en la aprobación de esta ley de la sede. Los actuales funcionarios y exfuncionarios serán acusados por ilícitos de traición a la patria y por ir en contra de la Constitución. Sin embargo, para este legislador, la acción emprendida por el CNA no tendrá un futuro próspero debido al control que el oficialismo mantiene sobre el Ministerio Público. Se van a presentar estas acciones ante órganos que están cooptados por el Partido Nacional. Por ejemplo, las denuncias en contra de los diputados por el delito de traición a la patria e ir contra la Constitución se va a presentar ante un Ministerio Público que está encabezado precisamente por un fiscal electo por muchos diputados que votaron a favor de las sedes. Por lo tanto, carece de independencia y no creo sinceramente que vaya a tomar acciones en contra de estos diputados. En ese aspecto, el excandidato presidencial Efraín Díaz cuestiona que el papel de la Fiscalía durante los últimos años es lamentable, pues cada vez que Honduras requiere de sus organismos de persecución penal para hacer justicia, estos únicamente guardan silencios que dejan mucho que desear de su lucha anticorrupción. Es lamentable que el Ministerio Público guarde tanto silencio en relación con el tema de las sedes como en otros temas que son de importancia para el país, incluyendo los actos que tienen que ver con los problemas de corrupción e impunidad que todavía están presentes en el país. Lamentablemente, esa ha sido la actitud permanente del Ministerio Público, lo que nos lleva a la conclusión de que en el país no funciona la institucionalidad pública. Los poderes del Estado realmente no son independientes. Además de las denuncias en contra de los diputados, el CNA también presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, el cual, según expertos, tampoco procederá porque este organismo recientemente aprobó la jurisdicción especial en la sede. Por otro lado, comenzarán a recolectar firmas con el fin de enviar una iniciativa ciudadana ante el Congreso Nacional para exigir la derogación del controversial proyecto. La iniciativa ciudadana sería la única vía para hacerle frente a la sede, pues en este escenario se requiere de una mayoría simple compuesta por 65 diputados que perfectamente podría lograr la oposición sin buscar votos en el Partido Nacional. José Miguel Álvarez, Telenoticias.